Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de No Son Juguetes, el canal donde reseño las figuras de acción para las que me alcancen los dineros. Para el video del día de hoy les traigo una figura de una línea que hace mucho no visitaba, que es esta línea de DC Icons, y esta en particular es de un personaje que no ha tenido tantas figuras y muchos coinciden en que esta es la mejor representación que ha tenido dentro de la escala de 6 o 7 pulgadas, y la verdad es que estoy de acuerdo. Y como pudieron ver a estas alturas, estoy hablando nada más y nada menos que de esta figura de Supergirl de la línea de DC Icons. Así que, ¿qué les parece si arrancamos con la reseña y comenzamos con el empaque? El empaque es lo que ya estamos acostumbrados a ver en la línea de DC Icons, en la parte inferior derecha encontramos el nombre de la línea de figuras, al frente tenemos prácticamente todo cubierto por esta ventana transparente, donde vendría la figura y todos sus accesorios, del lado izquierdo tenemos el nombre del personaje, en este caso aquí se ve clarito que es Supergirl, es la número 25 dentro de la línea, del lado derecho de la caja podemos encontrar de nuevo el número 25, el logo de Supergirl, la línea de figuras, además del nombre del personaje y la versión en la que está basada, esto es algo que añadían las figuras de DC Icons para poder diferenciar entre versiones, y en la parte de atrás tenemos el resto de las figuras de la Wave, las Waves estaban compuestas solo por cuatro superhéroes, en este caso era Nightwing, Supergirl, Superboy y Demian Wayne como Robin, unas fotos miniatura de las figuras y pues realmente no hay mucho texto, era bastante minimalista, así que que les parece si dejamos de ver el empaque y nos vamos a lo mero bueno, y aquí tenemos a cara fuera de su empaque, esta figura como toda la línea de DC Icons tiene una muy buena aplicación de pintura, y también detalles bastante interesantes en lo que al esculpido se refiere, vamos a empezar con el esculpido, es un diseño bastante sencillo, para ser honestos no tiene tanta musculatura tan marcada como las figuras masculinas, sin embargo tiene unos detalles ahí bastante interesantes, tenemos aquí las botas, que a pesar de que son botas bastante altas, las esculpieron con estas pequeñas arruguitas, simulando un poquito de holgura, por así decirlo, y que no simplemente sean nada más como mallas, y aquí en la parte del pecho también tenemos otra parte bastante interesante, y no estoy hablando de lo que están pensando, sino estoy hablando de este logo de Superman, o en este caso más bien de Supergirl, pero no solo está pintado, sino que también está esculpido, aquí de lado van a alcanzar a ver el relieve, fuera de esto también el esculpido del rostro es bastante bueno, le dieron una expresión bastante seria, y los rasgos faciales también se los hicieron bastante bien, con una barbilla tan bien pronunciada, y una nariz bastante respingada, me parece impresionante el nivel de detalle que le pudieron dar al esculpido, pero hablando ya del rostro, también vamos a pasar de una vez a la pintura, que en realidad está bastante bien, o sea, bueno, al menos del lado derecho de su cara, tenemos los ojos bien alineados, están bastante bien pintados, y el resto de los detalles está bastante bonito, sin embargo, aquí el ojo izquierdo como que se les pasó, se salva un poco, porque si lo ven así del lado, el fleco está justamente del lado del error de pintura, y lo esconde un poco, sin embargo, ya cuando lo ven de frente, a lo mejor de lejos no es tan notorio, pero si le ponen un poquito más de atención, sí se ve medio chistoso. Y en cuanto a pintura, pues el resto del cuerpo también es bastante sencillo, al igual que lo que platicamos en el esculpido, para la mayor parte del cuerpo utilizaron este tono azul cielo, pero con un acabado mate, que se ve bastante bien, contrasta un poquitito con la pintura de los guantes, según yo, en vivo se puede ver un poquitito más oscuro la parte de los guantes, pero el resto del cuerpo está bastante bien pintado, y creo que el color rojo que utilizaron para la falda, las medias o botas, o no sé cómo llamarles, y la capa, puede llegar a diferir un poco entre sí, pero la verdad es que se ve bastante bien, y tienen algunos detalles, como la parte aquí de la S, que no está tan bien pintada, pero le da un poco más de resalte a la parte de la capa, y lo que me gustó mucho fue el cinturón o la parte divisoria de la falda, comparada con la del lotardo. Pero ya que hablamos de pintura, vamos a empezar a hablar de las articulaciones. Las articulaciones de DC Icons fueron mejorando conforme avanzó la línea, y esta siendo de las últimas figuras, la verdad es que se rifó, con excepción de la cabeza, pero por fortuna es lo primero que vamos a ver. La cabeza puede mirar nada más hasta aquí, hacia abajo, y no puede mirar hacia arriba, y el problema no es el cabello, porque está hecho de un material bastante flexible, el problema es, déjenme, le quito la cabeza, el problema es esta articulación, que le hicieron bastante gruesa en la base, esta articulación tan gruesa no le da ningún rango de movimiento, de hecho miren, esto es lo más que se mueve, el movimiento que alcanzamos a tener en la cabeza, es por la rotación encima de esta misma bola, pero bueno, vamos a volverle a poner la cabeza, hacia los lados, pues se puede inclinar, realmente no mucho, salvo a la izquierda, pero a la derecha casi no, y puede rotar 360 grados. Los brazos, a pesar de tener la capa, que ya dijimos que es de plástico flexible, tienen buena articulación, se puede levantar, pues prácticamente 90 grados, hacia los lados, pueden levantarse, aquí si es donde los limita un poco, hasta aquí llega, la capa, a pesar de ser flexible, pues sí pone cierta resistencia, y hasta aquí lo pueden llegar, lo cual no es nada bueno, porque junto con la limitada articulación de la cabeza, las poses de vuelo quedan bastante limitadas, no podemos levantar mucho los brazos, y mucho menos la cabeza. Luego tenemos una articulación de corte en la parte de los bíceps, que le permite rotación de 360 grados, doble bisagra en los codos, que funciona bien, bisagra en las muñecas, flexión arriba y abajo, tenemos rotación, gracias a las clavijas que los unen, una articulación de bola en la parte del pecho, que le permite rotar hacia los lados, flexionarse hacia atrás y flexionarse un poco hacia abajo, bisagra en el abdomen, que le permite buena flexión hacia adelante, y le permite una muy buena flexión hacia atrás, para convencer la cuestión de que no puede mirar hacia arriba para las poses de vuelo, las piernas se pueden abrir bastante bien, la falda es también de material flexible, no es el split completo, pero tiene buena apertura, tienen cierta rotación en la parte superior de las piernas, pueden levantarse, si forzan un poquito la falda, pueden levantarse como 80 grados nada más hacia el frente, doble bisagra en las rodillas que le da muy buena flexión, bisagra en el tobillo que le da buena flexión hacia atrás, buena flexión hacia adelante, y la clavija que le permite rotar los tobillos hacia los lados. Entonces la articulación es bastante aceptable, sin embargo tiene fallas bastante básicas, como es la articulación de la cabeza, y la cuestión de la rotación limitada por la capa. En cuanto a accesorios, bueno la línea DC Icons también siempre ha traído bastantes accesorios, vamos a empezar con las manos intercambiables, aquí pueden ver los puños, que ya traía la figura de base, la vamos a poner aquí un poco recargada, luego tiene dos manos como agarrando algo, como si estuviera levantando a alguien por el cuello o con una pose bastante intimidante, y tenemos dos manos abiertas para las poses de vuelo, o también pueden ser para caratazos. Además de eso tenemos una cabeza intercambiable con estos efectos de visión láser, son un poco complicados de meter, si hay que tener algo de cuidado, estos son separados del rostro, de hecho aquí pueden ver, se ve un poco creepy, pero ahí tenemos el orificio donde podemos clavar estos pequeños efectos, pero una vez que los clavan, se ven bastante bien, déjenme aquí hacerlo con mucho cuidado, son de material relativamente flexible, pero también de material bastante delicado, y la verdad es que con la pintura que le pusieron en los ojos, además de con los efectos de rayos, se ve bastante creíble el efecto, y por último tenemos un stand de vuelo transparente, que ya vieron al principio del video, simplemente necesitan ponerle aquí en el pie derecho, clavárselo, y con eso pues es una base transparente que le va a ayudar a mantenerse flotando por encima de la altura normal, ahorita no va a funcionar mucho porque no está en pose de vuelo, pero ahí se lo imagino. Esta figura mide 6 pulgadas, un cuarto más o menos, hasta la parte más alta de su cabeza, y aquí la tenemos comparada con esta Spider-Wen de Mafex, una figura bastante chaparrita, y que luego también tiene problemas para pararse, próximamente la voy a estar reseñando, luego con Jon Stewart, esta linterna verde de la misma línea de DC Icons, tienen estaturas relativamente similares, un poco más alto Jon, y por último con otra figura de 6 pulgadas, este Deadpool de la línea de Amazing Yamaguchi, que tampoco se quiere parar, hoy ninguno se quiere parar, ahí está. Y bueno, esta figura es bastante buena, considerando también sus limitaciones, no llega a ser excelente, pero sí estoy de acuerdo en que es la mejor versión que han sacado de Supergirl. Como lo dije al principio, realmente no hay muchas figuras de Supergirl, pero esta figura lo hace bastante bien, la articulación a pesar de estar algo limitada, es bastante utilizable, y los detalles de esculpido y pintura son bastante buenos. Así que le voy a dar 4 etiquetas de 5. Esta figura me costó 690 pesos en un mercadito geek, sin embargo, al estar ya descontinuada y retirada, ha subido bastante su precio, le he llegado a ver hasta en 1200 o 1300 pesos en Mercado Libre y en páginas de Facebook, si la pueden conseguir a su precio de salida, se las recomiendo mucho, o si están desesperados por tener una Supergirl en su colección, creo que sí vale lo que cuesta. Y con esto voy a terminar el video del día de hoy. Antes de despedirme, les quiero recordar que se suscriban al canal, me dejen su like y sus comentarios, y me ayuden a compartir este video con todo el mundo, estamos muy cerca de los 4000 suscriptores y va a haber un giveaway. Y también recuerden seguirme en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, como NoSonJuguetes. Esto fue todo para el video del día de hoy, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo y recuerden que... No son juguetes, son figuras de acción.